Yo sé que lo único que ven ahora es el pañuelo y mi sonrisa, nada más, nada más que eso. Bueno, tenemos a una banda que viene a traernos muy buen ritmo, muy buena onda y arriba como corresponde, Brian David le pone su música al comienzo y en vivo, dale. Suena, suena, amigo Fernando Ferreira, mi corazón, cante, Brian, cante, recordando. Dime amor, como hago para no desarmir, enséñame como hago para no asumir. Ahora que te vas, ya no tengo ganas de vivir, antes prefiero morir de amor, si tú no estás a mi lado. No quiero que te vayas con, porque eres donde vas, yo, yo, yo. No tengo ganas de vivir así, porque yo te amo. Y vamos a hacer. 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 Ahí están para los amigos de Villanueva de Esperanza. Y todos los amigos de Buenos Aires. Y todos los amigos de Buenos Aires. Y vamos a hacer. Y vamos a hacer. Y vamos a hacer. Más tu amigo, porque te quiero mujer Porque te amo, yo quisiera que tú me comprendas Me enamore yo de ti, mi amor y mi amiga Y vamos, y vamos, ahora marchando Al estilo de una cantavista banda, Santiago de Blas Al mandamiento Martínez, buenos días Y todos los amigos, y todos los ciudadanos, Santiago Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Señores, Brian David y su banda santiagueña ¿Cómo andás muchachos? ¿Quién va a hablar? Así me voy para allá, ahí está Pero de todas maneras los saludos, changos, bienvenidos Bienvenidos, ché, para todos ustedes, la familia Feliz primavera, feliz día del estudiante Gracias a todos Amigos, ¿cómo va? Muchísimas gracias A este micro habla y yo te tengo a este Ahí está, bienvenido querido Muchísimas gracias a toda la producción de Canal 8 O una vez más por estar Brian David aquí Hace rato que no los veía por acá Sí, sí, la verdad que sí, bueno Por tema de la pandemia y otras cositas más Pero siempre, el grupo, gracias a Dios Sigue unido como siempre Me alegra saber eso, amigo Y bueno, mira, te mando así A ver, decime Para el 21 de septiembre de esta noche Estamos en Colonia 8 Sí Y el 24 de septiembre estamos en fiestas patronales Allá en Los Pereira El 28 estamos fiestas patronales en Boca del Tigre, el Chañar Sí Y una fiesta privada en el Chañar también El 5 de octubre estamos en una fiesta privada en la familia Oscar de los Ralo El 12 de octubre estamos en el patio de Sebastián Vaya un saludo muy especial a los amigos de Famayá también Saludos a Famayá Exactamente Y el 19 de octubre estamos Cruz San Lorenzo del Valde En Villa Nueva Esperanza, Santiago del Estero Ah, mira vos, Cruz San Lorenzo del Valde Así es, así es Mira vos, no sabías Hay un saludo a todos los amigos que nos hacen el aguante allá en la zona de Santiago del Estero Villa Nueva Esperanza Bueno, un abrazo, espero que estén bien y feliz primavera para todos Muchísimas gracias Contacto y comunicación, contame cómo va eso Y bueno, nos tienen para buscar en Instagram, en el Facebook y en TikTok Y si no, con el... Como Brian David Como Brian David y su banda Santiago Y el número de teléfono es 381-209-7641 Bueno, siempre está bueno Muy agradecido también, disculpado Oscarcito Alberto Ramos que es el productor de nosotros Muy agradecido también a él Y casualmente iba a decir eso Hay que ser agradecido Si hay que agradecer a alguien lo hagamos Exactamente A la familia de cada uno de ustedes también Exactamente, a mi vieja que ayer estuvo cumpliendo años también Eh, le mandamos un abrazo a la mami, eh Así es Bueno, hagan sonar el feliz cumpleaños con la mamá del amigo, eh Así la podemos celebrar Bueno, querido Listo, ¿sí? Sí, para la gente de Córdoba que nos están viendo en directo Ah, bien También a... Segundo Al señor Segundo Y toda su familia Juan Segundo Así es Ahí le mandamos el abrazo Pará, antes de... Vamos a un enganchado con ellos Quiero decirles Ya está habilitado el 381-441-6861 Tenés que mandarnos el mensaje Estamos en el día del primer día de estudiante Envianos con foto incluido, ¿sí? De cómo vivís el día del estudiante O cómo viviste el día del estudiante Cuando llegas la primavera Y te quiero sumar una cosa Enseguida vamos a estar aquí armando un living Y va a estar charlando con nosotros Nahuel Penici Que viene con su guitarra Y nos va a cantar algunas canciones Y de paso nos charlamos con él Todo esto para que te comuniques ya 381-441-6861 Ídolo Muchísimas gracias, Oscar Gracias como siempre Muchísimas gracias Vamos en enganchado, eh Vamos en enganchado Quiero que suene Y hagamos bailar a todo Tucumán Bueno ¡Epa! Buena cintura Suena Brian David Y su banda santiagueña Vamos Para todos los amigos Arranca Buenos Aires Para vos Esto es tierra Gustavito Peguera Amigos Cusco Arranca el grande abuelo Vamos Muchísimas gracias, Tony Aguanta el sonido Aguanta el sonido Dices que me amas a mí Pero tú sigues viviendo con él Decídete por favor de una vez No tengas miedo a perder Dices que me amas a mí Pero tú sigues viviendo con él Que decidiste de estar junto a mí Que no me quieres ¡Vámonos! 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 Y ya no sientes nada Cuando estás con él Que cuando nos besamos Me encanta el placer Y nos amamos Las espaldas de él Y vamos a seguir enganchando Como tiene que ser Hay un saludo Para Mateo Y para Mira Y para Sandra Ahí está para la peor de todas ¡Aguante, Popi! Ahí está para la peor de todas ¡Aguante, Popi! ¡Aguante, Paola! ¡Aguante la peor de todas! ¡Aguante, Popi! ¡Aguante, Popi! ¡Aguante, Popi! ¡Aguante, Popi! Tratas de cambiar la realidad Y tú estás con temor a la verdad Juegas con juego Te vas y ahora tienes regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes de dolor Querías libertad Pero me traigo la soledad Y cómo te atreves a decirme Y cómo lo cantamos en tu lugar ¡Aguante, Popi! Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me cuesta que escucha tu voz en la mañana Alguien que me tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene de tu cuerpo y me acompaña Tanto solo me hace falta No me vas a decirme Soy mejor Su persona culpa no la tengo yo Y vamos a presentar el nuevo chamato Para todos los amigos Aguante Santiago Aguante Tucumán Aguante Buenos Aires Despertaba ya la madrugada Donde no cantaba ni un baño señor Era chanacito En esa sala blanca Quedó lo tan grande Como asustió Era chanacito En esa sala blanca Quedó lo tan grande Como asustió No estaba seguro De ese monosueño Y esperé pa' verlo Cuatro horas después Y me lo trajeron En caballo negro No podía creerlo Mi padre negro Me lo trajeron En caballo negro No podía creerlo Mi padre negro Por eso les digo Hermanos y amigos Ahora estoy llorando Con el corazón A pesar de todo Lo que estoy sufriendo Para mí estás vivo Para mí no es muerto A pesar de todo Lo que estoy sufriendo Viejo yo te llevo En mi corazón A pesar de todo Lo que estoy sufriendo Viejo yo te llevo En mi corazón Y vámonos Seguimos, seguimos, seguimos Presentando a los nuevos Ahí está para la peor de todos Muchísimas gracias gente Estamos al reducido De todo el corazón Gracias a toda la corazón De Canelocho Así presentó lo nuevo Rayan David y su banda ¡Santiagueña! ¡Gracias! ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! Muchísimas gracias Tony Es corazón Muchísimas gracias ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué lindo! Escucharon en vivo Gracias Rayan David y su banda ¡Santiagueña! Ya saben que pueden seguirle En todas las plataformas musicales Incluso Incluso también Videoclip en YouTube ¡Nos vemos!